el comentario general que tienes sobre esta lista final esta convocatoria de Fernando el Bocha Batista para la Copa América Alejandro, Bocha Batista no da una sorpresa da varias, y es que a mí me sorprendió mucho con apartar, o bueno, o no seleccionar a la imparta que lo ha venido haciendo muy bien en su club en el Always Ready de Bolivia ha tenido actuaciones importantes en el fútbol local, pero también cuando le ha tocado asumir ese rol de líder bajo el arco de los Always Ready en torneos internacionales creo que esa es la principal o digamos la primera sorpresa que da el Bocha desde el arco, ahora lo de vivas quizás ya era un poco más decantable por un tema de juventud si bien tiene mucha proyección y es un central que la verdad ofrece mucha más velocidad del promedio creo que me sorprende aún más la ausencia de Samuel Sosa que venía siendo un regular si no me equivoco cinco partidos tiene Samuel Sosa de titular en eliminatorias y no, cinco partidos y cuatro de titular en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026 con la Binotinto entonces se aparta digamos de lo que había sido un jugador fijo o digamos predilecto para lo que habían sido los partidos o los compromisos de eliminatorias ahora Murillo creo que entre Sosa y Murillo creo que le daban un recorrido importante por las bandas a la Binotinto que lo perdemos con la ausencia de esos dos jugadores si bien Matías Lacaba te puede ofrecer poder asociativo un poco de lo que te puede dar Sosa en tres cuartos de cancha hacia adelante con una buena pegada pero creo que el tema entre Sosa y Murillo perdemos un poco de verticalidad y de retroceso por las bandas creo que es necesario en esta copa si bien Bocha se ha decantado por estos 26 le da el voto de confianza a toda esa camada joven de la Binotinto que creo que es bastante necesario sigue teniendo una estructura general el Bocha con respecto a jugadores que son digamos repetitivos en los llamados como es el caso de Chancelor apuesta por un central bastante alto como es el caso de John lo veo como para cerrar partidos es ese central que puede darle ingreso en el minuto 85 o en el minuto 80 en un partido que de repente está empata o un acero y puede convertirse en esa llave que puede cerrar esa puerta para que no se escape el resultado creo que por ahí un chance podría ayudar muchísimo y no se escape